Suavemente me tumbó sobre la cama y subí desde el cuello hasta mi boca, donde me besó. Me deslicé beso a beso por su cuello y por sus pechos, donde me entretuve bastante tiempo. Por algún motivo que descartaba conocer, estaba temblando. Supuse que era el terror nocturno y sabía que solo con la tía dipona sería capaz de calmarme. No me creo que los antidepresivos sean para el loro de cabeza. El susurro que profirió me puso la piel de gallina. ¿Cómo lo sabes? Pregunté algo nervioso, sintiendo como Sara había vuelto a apresarme. ¿Crees que no me fijo en esos detalles? Simplemente que ambos podríamos mejorar. ¿Cómo? Se me ocurren muchas cosas. Dispara. Más experiencia. Y me volví a besar. Y... volvemos a empezar.